Voy a grabar un sistema de minería con pantanera o bomba draga. Esta cuerda que se mira ahí es la cuerda del acelerador, esa es la maneja de la persona que funciona. Ahí se mira la manguera que va hacia ella y ahí la maneja del operario. La otra manguera que sale hacia arriba es la que lleva el material. Voy a acercarme un poco para grabar como es. Ahí están las personas que están lavando. Ahorita están descapotando el sector. Miren aquí es donde llega el material, donde probablemente se queda el oro. Miren, tiene algo de basura aquí. Vamos a ayudarle un poquito. Miren, sale por aquí, tiene un sistema y esto es el canalón. Allá tienen un sistema de sedimentación improvisado para que no salga el agua tan contaminada. El canalón es artesanal. Miren, el canalón es de madera. Nomás es un canalón artesanal. Vamos a grabar otro rato allá como están, como siguen con el... Miren, aquí viene el... Miren el tubo desde allá, desde la pantanera. Sube acá. Aquí sale hacia abajo. Luego le llaman elevadora también porque eleva el material hacia arriba. Suena redundante pero esa es la situación. Tienen un pozo de sedimentación como les dije anteriormente. Allá sale por ese tubo. Miren, esta es otra perspectiva de la bomba agraria. Miren ahí. La manguera, como ha estado, la manguera de destrucción. Eh... Abre un poco más el sistema. La cuerda que acabamos de ver es la cuerda que... Que... Que acelera. Acá está otro motor que es el motor que... Que bombea el agua. Con el cual... Eh... Están... Dando chorro. Miren. Es un motor con una bomba de... De presión. Eh... La cual... Eh... Con esta manguera lleva allá el chorro. Y con el chorro pues... Eh... Van desbaratando el material. Una manguera de destrucción. Una manguera de... Es una manguera de destrucción. Y la otra manguera es la que bota la... La bomba de presión. Y se va... Hacia allá. Miren como el operario... A... Acelera y desacelera... Con... Con una cuerdita. Si lo miren ahí. Es la función que hace la cuerda. El puede ir... Manebrando para acelerarla o desacelerarla. Eh... Miren aquí... Eh... Como... Eh... Hay una reducción... Con una... Esto le llaman la mayoría de gente acá a bico. Es el... El que reduce... El... El chorro para que... Para que salga a presión. Déjame ver un momentico el bico ahí. Eso, eso. Es... Es un sistema de reducción en este caja de metal pero también se va a ver de vidrio. Y esto es lo que reduce el chorro para que salga más a presión. Y esto desbarata como... Como miran ahí desbarata el material. Bueno en este momento están descapotando pero...